hola buenas hoy vamos a hacer un análisis de los errores que cometí durante el último partido que fueron muchos y muy graves y tanto en las jugadas que acabaron en gol como con las jugadas que no acabaron en gol y vamos a intentar definir cuáles son los errores cuáles son los errores que más han cometido y desarrollar un plan de trabajo para los siguientes entrenamientos lo más importante en los siguientes entrenamientos va a ser la práctica deliberada ok la práctica deliberada como ya tengo algún vídeo explicado pero voy a hacer un breve resumen práctica deliberada es un concepto en el que se coge un concepto en este caso pues podríamos poner la cruz posicionamiento colocación del cuerpo y la técnica del paso de valla cualquier cualquier detalle dentro de y dentro de cada uno de estos en el un subapartado por ejemplo en el caso de la cruz pues el colocamiento de las piernas o el colocamiento la colocación de los brazos o el timing o como paramos y de repente bajamos si la velocidad etcétera hay un montón de detalles y hay que ir de uno en uno porque es muy complicado tener la capacidad de concentración para hacer distintos ok entonces dicho esto vamos voy a analizar lo que serían los errores sobre todo voy a analizar de cara al posicionamiento que crees que creo que es donde más fallado pero voy a intentar hacer un detalle completo vale va a ser supongo que va a ser un vídeo bastante extensivo y a partir de aquí pues desarrollar un plan pues vamos a empezar con el vídeo entonces vale primero primer error que ha pasado aquí estábamos en una situación de que sería de un 3 para 2 no básicamente porque estos estos defensores llegan tarde están por detrás del sistema están por detrás del valor por lo tanto estamos en una situación de 3 para 2 y en el caso de que éste llegue pues se igualarían al 3 para 3 en esta situación lo que nosotros tenemos que hacer es identificar dónde está la pelota entonces si tenemos que esto es el medio del campo que serían los 5 metros lo tendremos aquí 4 y si más o menos aquí si no son aquí 4 tendremos 3 por aquí 2 vale igual podríamos estar incluso ligeramente más adelantados aunque sería la derecha después deberíamos podríamos estar incluso en esta situación de aquí y nos permitiría hacer las salidas más rápidas dicho esto se produce el desborde y aquí lo que tendría que pasar es este pierde la marca debido a que bueno está en el suelo por lo tanto este jugador tiene que atacar aquí este jugador se descoloca y yo hago un error muy grave vale que es como por decirlo así el fundamento es que los porteros siempre 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 tienen que estar en la bisectriz del balón con la portería da igual la situación y qué pasó me la salte primera vez que me la salto creo o igual me ha saltado alguna más pero es instantáneo te saltas esta norma es gol instantáneo por lo tanto tenemos aquí la situación digo vale va a realizar el pase el segundo va a realizar el pase este jugador yo lo voy a intentar cortar vale no primero mi colocación tampoco es del todo correcta en cuanto a la distancia respecto a la portería en la que yo igual debería colocarme ligeramente más hacia atrás incluso porque aunque sea una situación de inferioridad numérica en la cual nosotros tenemos pues tenemos que salir seguramente debido a que nosotros al hecho de salir pues igualaremos esta superioridad qué pasa estamos en una situación de que seguí siguiendo lo que sería la norma de la elipse tendremos que estar a un metro de la portería y tenemos que colocarnos exageramente más hacia atrás tampoco es un error muy grave en cuanto a la distancia porque se puede arreglar en el caso de que en el caso de que se produzca el pase nosotros deberíamos ser capaces de colocarnos aquí es rápido pero igualmente si lo que si lo hicieramos estamos hacia atrás podríamos hacer más rápido la colocación en el primer palo el error es lo que he hecho antes no seguimos la bicicleta y qué pasa no seguimos la bicicleta y golpeó y es gol ya está no hay nada nada más vale segunda acción vale aquí no es que sea mucho los reproductores bastante porque creo que aquí aún un error en cuanto a que estoy colocado demasiado a no vale no 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 perdón 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 es que la línea esta es un poco no está no está centrada si vemos el punto yo estoy exactamente en el punto si seguimos el punto hacia atrás estoy más o menos en el punto igual podría colocar un poquito más a la izquierda pero tampoco es no me vendrá de 10 centímetros sabéis por lo tanto el golpeo se produce desde aquí y en este caso la pregunta es estoy colocado bien hacia atrás o debería colocarme ligeramente más hacia adelante vamos a volver a ver la acción realizamos aquí estaríamos 5 4 serían 3 más o menos 3 sería por aquí más o menos a la altura y debería estar a 3 metros si estos son 6 debería colocarme ligeramente un poco más adelantado un poco más adelantado simplemente porque tapó más espacio y además no tenemos la preocupación de que hagan el paso este jugador si este jugador se mueve hacia aquí pues estaremos suficientemente cerca como para nosotros salir también o en el caso que se vaya de más a la pelota pues simplemente nos recolocamos lo que vemos también es la acción no realizó el saltito de si os acordáis en el último vídeo tengo lo del lanzado de brazo y punta al brazo y no tengo la reacción de automáticamente realizar el saltito es realizó el paso pero no realizó un salto vale sienta acción tenemos esta situación en la que sería bueno en este caso sería un 3 para 3 y un 2 3 vale o incluso igual podría decirse en 3 para 2 si éste no llega vale e independientemente de esto 54 otra vez 3 por lo tanto que nos tocaría nos tocaría en 4 que sería si estos son en teoría estos son 5 pero son menos no serían 4 por lo tanto siguiendo la elipse nos tocaría colocarnos en vez de estar aquí nos tocaría colocarnos más hacia el palo vale qué pasa que sido un robo de balón y estábamos aquí colocados está está bien robo de balón automáticamente nosotros tenemos que colocarnos siguiendo lo que sería la trayectoria el balón va hacia aquí por lo tanto nosotros estaremos desde aquí nos iremos colocando hacia atrás hacia el centro de la portería siguiendo la elipse es decir estábamos en este punto de aquí se va acercando él se va acercando hacia el centro pero también se va acercando hacia la portería por lo tanto vamos a retroceder en línea recta hasta el centro de la portería aquí está bien en cuanto a que no nos es del todo necesario alejarnos el retroceder más debido a que estaríamos aquí estaríamos colocados a dos metros básicamente si estos son esto deberían ser cinco pero no son cinco si estos son seis estos serían cuatro y si estaríamos a dos más o menos que sería lo correspondiente entre dos entre uno y dos metros no está mal no realizamos tampoco el saltito que es algo que tengo que corregir bastante y tengo que entrenarlo realizamos una pequeña apertura de piernas pero tampoco muy excesiva y tenemos el cuerpo bastante tirado hacia adelante que eso también lo tengo que corregir se realiza el disparo y bueno pues simplemente bajamos lanzamos la pierna y ya está esta acción aquí sí que realiza el saltito curiosamente cuando no muestra tanto el brazo y más bien lo tiene recogido realiza el saltito y reaccionó distancia adecuada debido a que se salía de una jugada córner estamos en una situación aquí cercana estamos relativamente bien colocados debido a que esto nos correspondría a la distancia de un metro y estamos más o menos son metros estos serían cuatro estos serían dos estamos si estamos a un metro más o menos más o menos un método tampoco eso no nos viene decir de no nos viene de 20 30 centímetros ahora si fuéramos profesionales sería otra cosa por lo tanto no funciona esto vale ahí pasan muchas cosas por lo tanto intentamos mantenernos nosotros siempre en la bisectriz aquí realizamos el movimiento lateral correctamente el desplazamiento debería ser más rápido qué pasa aquí nosotros no tenemos visión directa del balón estamos ligeramente apartados pero es que si no no tenemos no tenemos visión no lo veo no lo considero un error si nos hubiera si nos colocamos bien y con el cuerpo hacia arriba no lo veríamos tampoco porque nos taparía este jugador por lo tanto entiendo la inclinación que realizó aquí no lo considero un error y realiza el disparo en el momento de realización de disparo así que hago la pequeña apertura de piernas del saltito creo ver a la apertura y reacción vale esta jugada aunque no finalice me gusta analizarla porque comete un error que es es no suele pasar pero vemos que está aquí el jugador la línea es la verde vemos que está en este ángulo no nos es necesario bajar es decir desde aquí es muy complicado que marque el segundo palo sobre todo si bajamos en cruz lo que sí que puede hacer es un trallazo aquí arriba a la escuadra marcar por lo tanto esta cruz no es correcta porque cualquier disparo por arriba entraría simplemente aquí podemos colocarnos de pie y con las con las piernas juntas y ya sería suficiente vale analizamos aquí entonces de aquí estaríamos creo que bien colocados porque tenemos un jugador aquí atrás igual podríamos realizar un pequeño adelantamiento si seguimos la norma estos son cinco estos son cuatro más o menos estos son tres y aquí serían dos y luego uno más o menos por lo tanto estaríamos entre dos y tres centrado deberíamos estar un poquito podríamos adelantarnos un poquito más lo que nos permitiría que en el caso que fuera podríamos adelantar un poco más y en el caso de que este disparo con un disparo que fuera al palo aquí realizó el saltido correctamente y en el caso de que fuera un disparo que fuera más al palo podríamos tener también la reacción misma situación salimos de aquí por lo tanto nosotros ahora podríamos realizar un paso hacia adelante si nos fijamos bueno no estoy mal colocado en cuanto a que estoy bien respecto al lateral a los laterales de la posición de la pelota por lo tanto lo que yo tendría que hacer aquí es el momento que realiza el control hacia allí realizar un pequeño desplazamiento lateral más o menos es que esta línea no es la línea de referencia porque no es centrado vale más o menos la línea de referencia el centro del campo sería por aquí aproximadamente no estoy del todo mal colocado podría estar un poquito más hacia el centro pero tampoco lo veo en correcto y en este caso pues claro si estuviera más colocado más hacia allí no tendría visibilidad del balón por lo tanto no me parece mal este gesto de inclinación del cuerpo para tener visión podría bajar el torso para intentar ver entre las piernas como a veces se colocan los porteros con esta postura con el brazo agachado y miran y mirando con el brazo sirviéndose de apoyo podría podría usarse podría usarse y entonces en el caso del disparo pues ahora reaccionamos vale pues vamos a ver el disparo en este caso pues lo realizó bien hago el pequeño saltito no es muy no es muy grande debería hacerlo mejor pero está bien y bueno pues esta es una muy buena parada vale siguiente acción disparo de allí saltito y reaccionamos está bien no tendremos que hacer un desplazamiento hacia adelante esta la veo muy buena acción vale situación de recuperación dos para uno este aquí estaríamos en 5 otra vez 4 3 2 y 1 orientativo entonces en este caso nosotros deberíamos estar más o menos en 4 centrados y retrocediendo a medida que avanza el jugador por lo tanto error en que estaba muy hacia atrás debería salir yo con la defensa hacia delante aquí yo en vez de estar en esta posición debería estar un poco más adelantado e ir retrocediendo a medida que avanza el balón aquí estaríamos ya en un metro no si hemos visto más o menos la línea de un metro y como es lateral ahí ahora es cuando estoy en la posición correcta pase lateral instantáneamente salimos buena decisión y aquí pues optamos igual hubiera sido mejor salir haciendo la cruz vale realiza la cruz en realidad lo que pasa es que no la realizó correctamente la realizó lanzándome hacia adelante pero la intención es realizar la cruz la intención es está bien brazos hacia atrás la ejecución podría ser mejor pero bueno aquí el segundo palo pues tiene que encargarse el defensa está bien siguiente acción aquí estamos teniendo una situación de otra vez sería 3 para 2 y si éste llega a 3 para 3 por lo tanto vale el desplazamiento lateral es correcto igual la posición inicial no sería del todo correcto voy a volver a verlo posición inicial muy atrás muy atrasada la posición inicial si estos son 5 otra vez pues 4 aquí debería colocarme aquí debería estar aquí un poco hacia la y hacia mi izquierda y a partir de aquí y retrocediendo desde este punto hacia atrás o hacia adelante en el caso de que se produzca un pase así no lo que nosotros lo podamos interceptar desplazamiento lateral desplazamiento lateral sin cruce de piernas bastante bien llegamos a este punto de aquí en el cual nosotros tenemos que estar colocados a un metro de la portería correcto la distancia ahora creo que estoy demasiado colocado hacia el lateral es decir en el momento que este jugador realiza el control para parar yo realizo el último el último paso lo que me coloca en una situación demasiado cercana a este palo y dejando este para este palo demasiado abierto al final se produce el pase pero si nos vemos que si hubiera sido un disparo y hubiera sido un disparo a este palo probablemente bueno probablemente no pero es posible que no hubiera llegado debido a que mi desplazamiento no ha sido del todo correcto podría ser un poquito mejor no está del todo mal no está del todo mal pero podría ser mejor momento del disparo realizo el saltito cosa que me alegra porque a veces no lo hago bien y aquí pues bueno segundo palo y claro este pobre jugador en teoría tenía que marcar este porque han venido dos aquí y no nos han entendido en vez de venir dos aquí tendría que haber seguido uno a seguir el segundo palo no pasa nada vale último gol vale qué sucede aquí este gol ha sido un gol en el cual ellos tenían inferioridad numérica y ha salido ha sido un ha sido demasiado rápido qué pasa yo tendría que haberme dado cuenta de que no tenían opción de pase aquí por lo tanto mi colocación aquí no es del todo correcta no puede realizar un disparo directo se ha realizado un disparo directo pues que vaya no va a entrar y aunque entre no sería válido aquí mi colocación tendría que ser aquí y en el caso de que se produzca el pase yo salir hacia adelante es decir en este instante que yo veo esto yo tengo que salir hacia adelante ya no quedarme aquí tengo que salir hacia adelante lo hago muy tarde y entonces realizo la acción y es bueno no situación de inferioridad 3 para 2 lateral un metro según la norma una norma según la elipse está por lo tanto lateral correcta o correcto posicionamiento alzado el brazo saltito me hubiera gustado abrir más las piernas la colocación la colocación del torso no me gusta la tengo demasiado hacia adelante tengo que corregirlo es algo que se corregió poco a poco pero bueno acción realizada vale tenemos aquí esta acción colocación correcta está aquí estos serían si este sería un metro igual esto serían dos más o menos pero es una situación de salida de córner por lo tanto está bien que no puedo hacer no puedo adelantarme instantáneamente tendría que hacer ahora realizar un pequeño pasito hacia adelante un pequeño pasito hacia adelante lo tendría que hacer vale más o menos podría ser mejor realiza hacia atrás nosotros desplazamiento lateral tapamos primer palo que es correcto y realización de disparo bajamos en cruz está bien podría ser una cruz mejor la intención es correcta y la lo importante es que la decisión sea la correcta aquí otra vez lo mismo estoy demasiado hacia abajo no puede de aquí no desde este ángulo y golpea no si me coloco en cruz y hay un pase es gol porque no puede levantarme de la cruz bueno sí pero no tan rápido como si ya estoy de pie aquí desde aquí no puede marcar desde este ángulo no puede marcar es imposible por lo tanto tendría que colocarme de pie aquí en el caso cuando dispara si va hacia aquí pues bajo y atajo última acción vale estamos aquí que serían dos por lo tanto tendría que colocarme más hacia adelante aquí en este punto de aquí además está bastante centrado tendría que colocarme sí correcto en este punto de aquí más hacia adelante y el torso más erguido que siempre lo coloco muy hacia adelante e ir retrocediendo vale no sucede en lo que sería el golpeo se produce el pase en este instante yo tengo que salir correcto y aquí me esperaba un disparo hacia arriba y así un disparo hacia abajo y lo que tengo que hacer aquí la decisión ha sido un error mío al al seguir hacia adelante lo que tengo que hacer es en el momento que yo veo aquí en que veo este gesto en el momento que yo veo este gesto es bajo bajo punto no hay más hemos hemos nos hemos adelantado todo lo que hemos podido antes de que llegue el balón en el momento en que le llega el balón a este jugador y hace el gesto bajamos all in vale este paso extra error a ver si lo puedo ver bien me da una rabia este reproductor aquí este paso extra que hago aquí en graso error que tengo que repasar tengo que repasar lo que sería sobre todo la toma de decisiones y lo que sería la colocación en elipse voy a intentar hacerlo aquí tenemos punto 1 la lo que sería la elipse voy a dibujarla así 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 vale punto 1 colocación en elipse en lo que sería distancia respecto a portería punto 2 este vale lo voy a dejar esto como al final como en orden de prioridad vale punto 2 toma de decisiones en salida sí sobre todo siempre mantener la bisectriz del balón vale siempre colocarme en la bisectriz del balón he cometido un error y me ha pasado factura en teoría no debería pasarme más porque en lo que los siguientes que hemos visto del vídeo no realizo eso fue una situación de 2 para 3 en la que salí cuando no tenía que salir siempre mantenerme en lo que sería la bisectriz del balón por lo tanto este punto 2 es lo vamos a marcar como un asterisco si vemos que pasa más pasará a orden de prioridad número 1 en teoría no debería afectarlo o sea no debería ser tanta prioridad porque es un error que no suelo cometer es muy raro que cometa este error lo he cometido me ha pasado factura pero no debería pasar y 3 que también debería corregirlo y bastante este sería entre uno y el 3 y el cuerpo erguido vale todo el rato estoy así y esto que hace que cuando rey que si es una jugada lateral me es más fácil bajar en cruz soy más propenso a bajar en cruz que mantener el cuerpo erguido tengo que intentar mantener el cuerpo más erguido en lo que sería 4 en general ya en aspecto general lo que sería toma de decisiones voy a ponerlo pd vale ok este sería el orden de prioridad mantenernos siempre con la elipse intentar forzarnos a hacer más ejercicio físico de salir más hacia delante movernos hacia atrás en función del posicionamiento de los delanteros esta de aquí condicional si veo que me pasa una vez más automáticamente pasa número 1 y me centro en esto siempre siempre decir bisectriz 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 dentro de la elipse ya está incluido esto vale este punto está incluido dentro de la elipse pero aún así si no pasa a ser prioridad número 1 entonces el 3 cuerpo erguido y el 4 pues lo que sería toma de decisiones en situaciones de 2 para 3 2 contra 2 contra el portero etcétera cuando salgo cuando no salgo vale ya que aquí es cuando varía ligeramente lo que sería la teoría de la elipse y en principio ya está vale sobre todo esto en el siguiente entrenamiento voy a centrarme completamente en esto de aquí mantener la elipse 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 cualquier jugada todo el rato únicamente vamos a centrarnos en pensar en la elipse da igual absolutamente todo lo demás vamos a centrar vamos a hacer práctica deliberada de la elipse vamos a ignorar la cruz vamos a ignorar el paso de vallas si se tiene que hacer si no se tiene que hacer da igual la toma de decisiones va a venir después cuando esto que es el fundamento lo tengamos el 99 por ciento de las veces clarísimo que sea que sea subcon que sea subconsciente el subconsciente que haga nuestro movimiento vale que no tengamos que pensar y pero ahora los primeros entrenamientos vamos a estar pensando que es lo que tenemos que hacer luego este de aquí va a costar un poco más es difícil incorporarlo aquí lo que sí que podemos hacer es por ejemplo voy a borrarlo una vez ha quedado claro lo que sí que podemos hacer es en el 1 que es lo del lo de la elipse en el caso de que haya jugadas de 3 para 2 en el entrenamiento en el partido del 5 contra 5 5 contra 5 en el entrenamiento cualquier ejercicio que sería en equipo que no sea simplemente chutes elipse vale elipse y en el segundo en el caso de que haya ejercicios de que sea simplemente estamos aquí en la portería y hay aún de aquí un jugador a que otro jugador la dan el pase este jugador del pase este jugador viene aquí golpea en este caso pues nosotros nos pensamos en lo que sería el posicionamiento del cuerpo si vale ahora sí hasta aquí el vídeo muchas gracias por verlo y cualquier cosilla la podéis dejar en los comentarios venga chao i